Mi nombre es Rolando Rodríguez y el tema que hoy queremos destacar en el noticiero es el anuncio del inicio, a partir de este miércoles 25 de agosto, del proceso de vacunación de las personas mayores de 36 años. Es como lo anunció este último domingo el ministro de Salud Hernando Ceballos, un anuncio que se dio en el contexto del último vacunatón, que pese al esfuerzo de las autoridades y el personal de salud no logró cerrar la brecha de dosis pendientes. Hasta el momento son un total de 17 millones de vacunas aplicadas y un total de 7 millones 500 mil personas que ya tienen la dosis completa. La vacunación contra el coronavirus avanza rápido en nuestro país, por ello es de vital importancia que revisemos en primer lugar cuáles son y dónde quedan los vacunatorios COVID-19 para que puedan inmunizarse sin ningún contratiempo. El objetivo es vacunar a todas las personas mayores de 18 años para fines de diciembre y el gobierno debe tener claro este proceso. Es importante bajar el rango de edad y de hecho lo está haciendo muy bien. Para la siguiente vacunatón, por ejemplo, otra idea importante es incorporar a más regiones, Lambayeque, por ejemplo, donde hace dos días se detectó la variante Delta. Es importante cerrar brechas y profundizar en la aplicación de la segunda dosis, necesaria para una mejor protección de todos los peruanos. Recuerda que las vacunas que usa el Perú son efectivas contra las variantes del coronavirus. En el caso de la variante Delta, por ejemplo, detectada inicialmente en la India, hay estudios que demuestran que la aplicación de ambas dosis es necesaria para una alta protección.